Los chicos están asistiendo de 8 y media a 11.30, los lunes, miércoles y viernes. Esta semana ya culminamos con el introductorio y el 2 de marzo arrancamos, si Dios quiere, las clases. Se trata el introductorio, lo que hicimos a hincapié es en crear vínculos con los estudiantes que se incorporan al establecimiento con los que ya estaban. Eso es más que nada lo que hacemos y también estamos haciendo como un repaso general de la escuela primaria, lo que fue ciencias, matemática y lengua y también inglés. Los chicos están conociendo los profes, la modalidad de trabajo, por cada espacio curricular tienen un profe, así que tienen que acostumbrarse a este nuevo ritmo también. Nosotros estamos trabajando con el método científico, así que todas las actividades que estamos encarando tienen como meta la experimentación, ayer mismo estuvieron trabajando con un experimento sobre el agua, así que todo es práctico. Estamos trabajando interdisciplinariamente, así que los espacios curriculares se van vinculando, buscando temáticas afines para poder trabajar juntos. Sí, la cuestión o lo que buscamos y aspiramos es que los chicos tengan un aprendizaje significativo a partir de la articulación de los diferentes espacios curriculares. ¿Cuántos chicos están en el primer año? Tenemos 19 estudiantes, todavía están a tiempo, si alguno se quiere inscribir, que quedó ahí con esto de los sorteos en las diferentes escuelas secundarias de San Salvador, están invitados, todavía tienen tiempo de inscribirse, no importa si no comenzaron el introductorio, pueden venir acá a la escuela y los vamos a recibir. De hecho, han recibido consultas y también hay alumnos de otras localidades, ¿no? Sí, tenemos estudiantes, no en el secundario, pero sí en el nivel primario, de General Campos, que están viniendo también de la localidad de Jubileo. Como te digo, tenemos 19 estudiantes, podemos incorporar algunos más, así que todavía hasta el 2 de marzo está abierta la inscripción. Bueno, ¿y el 2 de marzo a qué hora van a estar empezando? ¿Tienen un acto debido a que va a ser también, más allá del inicio de clases, el primer día para la institución formalmente en el ciclo electivo 2022? Sí, el acto inaugural con primer año es el 2 de marzo a las 14 horas en el establecimiento escolar. Va a ser un acto cortito, protocolar, y luego pasaremos a trabajar con los estudiantes y sus familias. Así que, bueno, ese día se quedan las familias de los chicos también. Sí, un ratito le vamos a pedir a las familias para trabajar con ellos. Ahora en el curso los estamos viendo, los chicos, bueno, ¿cómo va a ser el uso del edificio? ¿Ellos cursan en la parte, digamos, en el primer piso? ¿Cuál es el patio que les toca? Los chicos van a venir a la tarde, así que vamos a estar solitos por ser el primer año. Sí van a estar en la parte de arriba, pero bueno, tenemos toda la institución para nosotros solos. Bueno, y ahora nos vemos algunos con uniforme, otros no, pero el color representativo va a ser similar a la escuela primaria porque mantienen los colores de lo que es hiela. Sí, mantenemos los colores del hiela, para diferenciarnos vamos a utilizar el rojo, así que los chicos van a venir con su chomba roja, bueno, las chicas con pollera o pantalón y los varones con pantalón azul. Ahora en el introductorio les pedimos que vengan con ropa informal para que estén más cómodos, para generar otro vínculo con los chicos, pero sí, a partir del 2 de marzo comienzan con el uniforme escolar.